Oh 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Or this one? No, the purple. Really? Yeah. This is the new style, season 2022. I put this inside, this color. Yeah, oh, watch over there. We're two spoons right here. Or this color. Oh, that's nice. I would remember this forever because we were buying it. Y puedes ver que a Basque personas, por su accento, por su accento, por su accento, porque hablan Basque, tienen una lista en español. Y hablan conocido a ser muy inteligente y divertido por su accento. ¿Sabes lo que es liderazgo? Porque yo he hecho tantas de liderazgo courses. La liderazgo es listening. La liderazgo es saber cómo hacer preguntas y no solo respuestas. ¿Cómo hacer preguntas? Es lo mismo con la mentoración. Algunas personas piensan que la mentoración es todo sobre... Si yo soy el mentor, tengo que tener todas las respuestas para ti. No, no. Mentoración es... Yo guía tu pensamiento para que te llegas con las preguntas. ¿Sabes lo que se llama Simon Sinek? Así que siempre dice que Nelson Mandela era la persona que siempre iba a ir con su padre y escuchando a la gente. Y eso es por eso que él era un buen líder en su comunidad. Y eso es exactamente el idea de la pregunta. Porque él tenía un libro que se llama Start With Why. Así que siempre se trata de preguntar lo que es tu propósito. Si es tu propósito, 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 tu propósito. Y yo siempre pienso, tu propósito, esto es algo que cubrí de mis padres, y eso es lo que se aceleró, es que no te decías, es que no te decías lo que decías lo que decías, ¿no? No, no, no. Te decías lo que decías y simplemente lo que decías. Pero hay otras formas de preguntar, así que no te decías lo que decías lo que decías. Y no. Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Hola, Victoria! ¡We're going home now to eat some food! And then decide where to migrate next! Bye! Ya ¡Hola! So that was the rich man I showed you around y ahora vamos a ir de casa y espero que te guste el video y bye bye